El me mintió, el me dijo que me amaba y no era verdad El me mintió, no me amaba, nunca me amó El dejó que lo adorara, el me mintió, el me mintió Era solo un juego cruel de su vanidad, el me mintió Ah caray ¿Si me mintió? A la legendaria cantante Amanda Miguel se le cumplió su canción Las infidelidades por parte de Diego Verdaguer hasta las está presumiendo Entérate en este video para que te enteres cómo reaccionó Amanda Miguel A una publicación de su pareja De plano se quedó Con el corazón destrozado y el rostro mojado Hola ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca Diego Verdaguer nos sorprendió a todos publicando una fotografía En donde el intérprete de Volvere está casándose con Galilea Montijo Esto de plano nadie lo vimos venir A pesar de que esto se trata únicamente de un videoclip del 2013 titulado Voy a conquistarte Diego Verdaguer en la descripción afirmó que las fantasías sí se pueden hacer realidad Como la que él tenía con Galilea Montijo Diego Verdaguer no se quiso quedar con una sola foto Él publicó varias y en estas escribió Siempre que deseen algo postúlenlo con tal fuerza y determinación Para lograr que las cosas fluyan hacia ti Siempre pensando con responsabilidad en el bien común Todos podemos crear en la vida una realidad deseada Entonces yo quise filmar y casarme en la fantasía con Galilea Montijo y lo logré En pocos segundos esta publicación se llenó de comentarios Y uno de ellos fue el de Amanda Miguel Quien se mostró totalmente inconforme por la publicación de Diego Y no solamente comentó una vez Así como Diego publicó varias fotos Ella hizo varios comentarios Uno de ellos dice lo siguiente Yo no deseo volver a ver a mi esposo Besándose con una actriz, modelo, etc, etc Otro de los comentarios dice En otro comentario Amanda Miguel está sacando toda la fuerza Ya que agregó En otro comentario Amanda Miguel quiso aclarar Que Galilea Montijo es muy hermosa Pero que sí tienen que hacer mención De que la relación entre ella y Diego Únicamente era de amistad Y que no se hicieran ilusiones en el futuro Acerca de esto Amanda Miguel mencionó Galilea Montijo es divina Solo fue un video y besos Que en todo caso se deberían evitar Por las dudas y para evitar posibles ilusiones Los cibernautas rápidamente quisieron apoyar A la cantante de El Me Mintió Expresándole que ella era la única y verdadera esposa De Diego Verdaguer Actualmente esta publicación ya tiene más de 3.000 comentarios Normalmente las publicaciones de Diego Verdaguer Únicamente llegan a 100 comentarios menos Pero en esta ocasión casi llegan a 500 En los cuales la mayoría apoyan a Amanda Miguel Y han reprobado completamente la actitud de Diego Asegurando que eso fue una falta de respeto Ya que él se pudo haber quedado con su fantasía Únicamente para él Y no publicarla para todos nosotros Galilea Montijo por supuesto hizo caso omiso a esta publicación Ni siquiera le dio me gusta Y es que después de ver todos los comentarios Que de hecho aseguraban Que Amanda Miguel era más querida que Galilea Estoy segura que no quiso darle ni siquiera like Amanda Miguel y Diego Verdaguer Tienen una relación de más de 45 años Y en varias ocasiones Cuando se les ha preguntado ¿Cuál es el gran secreto que tienen en su exitosa relación? Ellos respondieron Secretos no Ese es el gran secreto A través de letras de canciones Ellos mismos se han demostrado su amor ¿Acaso con esta nueva publicación que hizo Diego Verdaguer Amanda Miguel se pondrá a escribir una canción? Que próximamente cantaremos en el karaoke bien... Entonados Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú crees que estuvo bien que Diego Verdaguer Publicara estas fotografías con Galilea Montijo? ¿Crees que fue una falta de respeto O no tiene nada que ver Y es simplemente una publicación? ¿Qué te parecieron las respuestas de Amanda Miguel? No te vayas de este video Sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días Así que prepárate para mucho más Que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye